Y de regreso a el show de Raymond y ahora aquí está Plinia Soplay Hoy la escuelita Hay alguien como cabrón, yo oí hoy la escuelita, yo lo oí, yo lo oí Yo lo oí eso, que no, que nada más que me he bajado esto, mira, nada más que me he bajado esto He bebido, he bebido, pero una cosa que no es que yo beba, es que yo me lo unto Me lo unto, y estoy agropeando con Coco, ah Luisito, eh, Coco aquí ¡Ay que sigue este! Ah, mira, hay capul ya estoy aquí ¡Ay que son de yuca! ¡Ah, ja, ja! ¡Sea la madre! ¡Sea la madre! Mira que lindo esto, mira, Coco comía, eh, 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 eh Vamos, vamos, ¿sabes lo que voy a hacer? Bueno, me voy a parar, para que la, sube cámara Ahí te, jeje, jeje, sí, sí, porque yo no vuelvo otra vez a darme esto, ¿sabes? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy hablando, yo no sé con quién, pero me lo voy a dar y me voy a montar, me compré una magallusa, ¿ok? Una motora magallusa Y tú no tienes, yo tengo en mi magallusa Me voy a tomar esto Y voy a salir y me voy a montar en mi magallusa ¿Es que me voy? Sí ¿Es que me voy? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Salud! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pocho, pocho! ¿Por qué? ¡Pocho! ¡Pocho, pocho, pocho! Me voy pa' mi magallusa Yo espero que no haya nadie aquí Ay, esta es la escuelita de los alcohólicos Para poder manejar sea la madre que mangue mangao Ay Dios mío, ¿con quién yo me encontraré aquí? Ay, yo estoy tan nerviosa Todo fue culpa mía, pero Tengo que pasar este examen Para poder manejar otra vez Oye, y los técnicos gritándome ¡No te mangas! ¡No te mangas! Y yo ahí, en mi magallusa, les baraté completo Pero Quita la música, que no estoy pa' música hoy No va a bailar, no va a bailar Buenas, llegué yo Julián Jano, metido en el caparacho Hace dos semanas me arrestaron por guiar borracho ¿Tú qué? ¿Adiós, Plinia? ¿Eh? Eh, Plinia, quítate la mano a él Póntelo otra vez ¡Ah, Plinia! ¿A cómo tú sabías que era yo? Oye, yo te conozco a ti ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo tú estás? ¿Qué pasó? Tú no estás tan mal Mal estoy yo ¿Qué pasó? ¿Me cogieron borracho? Tú sabes que yo trabajo en un dealer vendiendo OVM Ajá Cuéntame ¿Tú trabajas en un dealer vendiendo OVM? Sí, vendiendo OVM Con Monchi, con Monchi Ajá, ajá Y entonces, resulta que Liza me llamó Liza Y me dijo, mira que tengo una amiga mía Está comiéndose un churrasco ahí en San Dulce Donde yo tengo el intercambio Ajá Y entonces, Liza llamó y dijo Tengo una cliente para que le venda un BM Un BM Viene el dealer Se monta en el BM conmigo Y me dice Acelera Metele el chambón hasta abajo Y yo cogí, mira ahí Le metí el chambón hasta abajo Y le metí a la patrulla de Sindu La esparate Ay 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 Pues siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Antes que llegue el maestro Sale la agenda ahora Cómpranla Espera un momento Mírate ¡Prinio! Si, que eso me olvidó decirte Que no iba para el negocio Porque estoy cogiendo una clase de Estoy cogiendo una clase de biología Entonces, no puedo ir para allá hoy Voy a ser bióloga Ajá ¿Bióloga? Bióloga Yo sé por qué tú estás aquí, Priña ¿Por qué? Porque yo estoy aquí por la misma razón ¿Ah, sí? Sí, lo único que es peor ¿Ah, qué te pasó? Pues estaba trabajando, tú sabes En el área de construcción ¿En de qué? De guantrucción Ajá Luego estoy aquí, tengo el trote de cemento Y me puse a fastidiar con la palanca Y tú, tú, tú Cayó el cemento Y sepulté en la patrulla de Sindu Menos mal que le he estado dentro del carro Llegué hasta ahora afuera ¡Ah! Le cae el cemento encima Y lo convierto en una teta ¿En la qué? En un busto ¡Busto! ¿Se llama busto? Sí, busto Bueno, pues aquí hay que pasar esto Porque si no lo vamos a poder manejar otra vez A ver A ver Suelta a ver, suelta ¿Qué te pasa a ti, chico? ¿Qué te pasa a ti? O sea, al caballo, al monstruo de la Laguna Negra Veníme a meter en una escuela a mí Cuando yo inventé el carro, caballo Henry Ford era un niño Y usted está así al lado mío A hacer Un tipo que tiene cuatro nominaciones Para lograr, mi caballo No he grabado el disco Pero ya estoy nominado Seis reconocimientos en el Senado Seis Maclito Mañana voy para allá Y tenés que caer en este lugar aquí Cuando yo ni guío Yo ni guío Porque yo tengo un alcahuete Que se llama Coco A hacer el cupo Oíste, el cupo Que es el que guía el crown Victoria Entonces el tipo mete las patas Y entonces yo soy el que viene a la escuela y te a hacer Mira esto 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 Mira eso Mira eso Mira con quien comparto El homosexual anabólico Mira eso Mira ¿Qué pasa? Por culpa tuya Marco está en la cárcel esa todo mío Gracias por los anabólicos Ay señor ¿Dónde me siento? ¿Cómo lo dijo usted? Que ¿Dónde me siento? La porquería esta ¿Dónde me siento? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Un momento Un momento Si ustedes quieren desprestigiar a alguien Centrado en esta metralla Aquí al lado Este soy yo Estos no son ni vendedores casuales Yo soy un vendedor profesional Yo soy un vendedor profesional Tu ni fuerza 24 horas 7 días a la semana Ese soy yo Tú tienes mi voto en la próxima elección Votas por ti más gobernador Cállate a la boca y siéntate Está bien ¿Dónde está la canita? Ahora llegará Bueno, buenos días Se ganó Buenos días ¿Qué pasa con ustedes? ¿Usted no viene aquí a la escuelita? Mira por estar guiando Bajo la influencia de la alcoola Para, 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 para Para mí, para mí, para mí A este le dicen arroz blanco por la televisión Pero también tú estás aquí en la escuelita No, pero Pero, para mí, para mí ¿Qué hago usted? Pero yo digo Yo sé que alguien nos va a dar las clases Para guiar este, ¿verdad? Pero no guiar bajo los efectos de la corp Jamás me imaginé Que fuera Luisito Vigoró El maestro Por favor Es que no hay ningún Quizás Efraín López Neri O otro Pero usted Es verdad Efraín trató de quitarme el guiso Pero no llegó a los mismos puntos que yo Con los soplones ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué es esto? Así es que vamos a ver Y hoy hay examen ¿Qué les pasa? Oye, examen Te secundo, te secundo Recuerde que nadie ha venido a esta escuela más que yo Ya tengo un doctorado Ah, bueno Es así Hay examen hoy Vamos a hablar sobre las señales de tránsito Señales de tránsito Ok Para eso Después que puedan pasar eso Se puede fumar aquí Claro Hay una pregunta ¿Qué significa? Pare me da dos palos Y no me da tres Pare o no No es eso No es eso La primera Precisamente Esa es la primera señal ¿Eso viene en el examen? ¿Eso viene en el examen? Pare Pare o noni No, noni no No hay signo de noni Noni es una bebida Bueno, el pare Apunten ahí Eso va a venir en el examen ¿Quién se le para? ¿Quién se le para? Pare, pare Pare, pare Magnífica pregunta Esta vez pone en el examen también Ok El pare Cuando usted le pregunte El oficial Usted dice que significa Que detenga Completamente su vehículo Y se dé un palo Ah 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 Eso es Que bueno Pago ¿Verdad es? Uy, yo tengo una pregunta Pregunta ¿Qué significa ceda? Ceda Ceda Bueno pues mire Ceda es fácil Ceda es que usted Cuando vea ceda el paso Usted lo que tiene que hacer Es que ceda el deseo De darse un palito Usted viene Se detiene Se da el palito Mira para ambos lados Y arranca por ahí Ok, ok Ahí tiene Maestro No puedo hacer A la pregunta Si no me molesta No me molesta Pues si no Te metes ese puño Mira Mira ¿Qué cosa? ¿Qué cosa quiere decir Un solo? Ah, ese es bien fácil Eso es como Usted va con el carro Lleno de amigos Y ve Va por el carril Que dice solo Eso quiere decir Que solamente usted Es el que puede beber Del litro Porque la carril Que ya se acaba Usted no se lo da A más nadie Usted solo Es para usted Y para usted Me satisfico Muy de esa contestación Profesor, profesor Ay Ay, me tiene el bíceps Mira Te pregunto Qué pena Porque tú querías Hace El Mira Muy bien Esto no dura Esto no dura Aquí Esto no dura ¿Qué significa? No vire en U No vire en U No vire en U Eso es bien sencillo Anoten Esto es la más importante No vire en U Que cuando usted va Ahí medio encañadito O completo Cuando ve El guardia que viene En el carro No trate de esconderse Ni de bajarse del dash Ni de doblarse Para ningún lado Usted coge Y se da el palito Ahí delante El guardia Al frente Guafuá Ahí Porque el hombre De decir nada No es imposible Que este se esté dando El trago Así la gente Tengo una pregunta Tengo una pregunta Bien Me gusta esa sinceridad ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¡No entre! ¡No entre! ¡No entre! Ajá Significa ¿Qué significa eso? Yo creo que ya es tarde Yo creo que ya es certificado Ya lo entendió Ajá Sí, yo creo que sí No entre quiere decir Que no entre a meterse En ningún problema Con la policía Ah, bueno Pues yo Y bueno Tienen todos los datos ¿Verdad? Ya tenemos todos Ahora con usted Porque no soy yo El que los va a A ver el examen Ajá Ahora vendrá otra persona Así Que sea el que entonces Los evalúe O sea, no nos graduamos ya No, no nos graduamos Pero primero tienen que contestar el examen Bueno, pero Si no ha aprendido nada Pero no sabemos Pero cheque ahí en la última ¿Qué? Este es el examen No, no ¿Dónde dice? Dice que ya se acabó Que ya nos graduamos Allá Mira, aquí está Esta es tu línea ahora ¿Qué? Necesito un poco bueno, pa Ahí le dice Tú necesito un poco bueno, pa Dice, dale Y dice Pero lo que pasa es que La parte de que se lo entraban No Bueno, bueno Eso sí, no Eso yo tampoco lo sabía Oye Dice Bueno ¿Aprendieron mucho? Sí Ok Pues está bien Quedan todos Han aprobado el examen ¡Wa! ¡No graduamos! ¡No graduamos! Venga, tira el bisneta Espérate un momento que hay una fiesta En casa de Luisito de Morón Hay una fiesta en su casa Vamos, nos traemos Vamos todos los carros Vámonos pa' acá ¡Vámonos pa' acá! ¡Vámonos! 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 Aquí lo es ¡Vámonos! A la verdad Que no ha ocurrido Muchos accidentes Por las personas Que beben Y salen a la calle Bajo los efectos Del alcohol Hay que tener Mucho cuidado Con esto Muchas vidas Se han perdido Así que Si va a beber Búsquese un chofer designado Pero si va a beber en su casa Y se va a quedar ahí tranquilito Me llama Que yo llego allá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y se va a beber en su casa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!